de la ciudad de México. Tenemos información de última hora que surge desde diferentes puntos del territorio nacional porque se lleva a cabo un allanamiento contra las extorsiones y según la investigación que se encuentra en desarrollo y preliminar, incluso encontraron una propiedad o un espacio que era pues utilizado como una guarida para los pandilleros donde guardaban armas y municiones. Este lugar también funcionaba como una estación de servicio o gasolinera. Para conocer todos los detalles de esta información de cómo se desarrollan estas diligencias de allanamientos, se encuentra con nosotros el periodista Alfredo Mendoza. Adelante Alfredo, si nos puedes ampliar un poco más. Gracias amigo televidente, compañeros en el estudio, qué gusto saludarles a esta hora. Tenemos información importante y es que esta mañana el Ministerio Público a través de su fiscalía contra el delito de la extorsión está realizando varias diligencias de allanamiento en la zona 5 y en la zona 7 de la ciudad de Guatemala. Justo me he trasladado hacia la 34 avenida 18 calle, zona 5 de la ciudad capital, en una estación de servicio de combustible, en donde a esta hora se están realizando allanamientos, ya hay objetivos localizados, en este caso también indicios, entre ellos armas de fuego, algunos chalecos y uniformes de la Policía Nacional Civil. Me acompaña licenciado Edgar Morales, quien es fiscal de sección adjunto de la Fiscalía contra el delito de la extorsión del Ministerio Público. Licenciado, gusto saludarle para que nos pueda comentar respecto a estas acciones que realizan desde muy temprano, incursionan en esos inmuebles y estamos viendo que a esta hora ya hay pues algunos indicios localizados. Muy buenos días, en efecto, la Fiscalía contra el delito de la extorsión, pues en aras de ese ataque frontal que mantiene en contra de las estructuras del crimen organizado, el día de hoy realiza tres diligencias de allanamiento, dos en la zona 7 de la ciudad capital de Guatemala, en la cual fue localizada un arma de fuego, municiones, así como teléfonos celulares, y otra en la zona 5, que es el lugar donde nos encontramos, en la cual se han localizado uniformes de Policía Nacional Civil, de las cuales ya se ha solicitado el número de registro a la policía. Asimismo, también se han localizado dos armas de fuego, una con reporte de robo, se han localizado también placas de vehículos con reporte de robo, y la diligencia aún se encuentra en desarrollo. Muchas gracias, licenciado. Precisamente, pues a quienes, a quien se está buscando, tenemos entendido que estas estructuras son muchas veces coordinadas por grupos denominados pandillas. En efecto, dentro de las investigaciones que sostiene el Ministerio Público, se tiene información que en este lugar se guardan ilícitos que son provenientes de grupos criminales de pandillas. Muchas gracias, y es que pues podemos observar que se trata de una estación de servicio en donde se expende combustible, es poco inusual realizar armamientos en este tipo de comercios, pero como usted lo ha indicado, pues es aprovechada esta fachada para almacenar ese tipo de armamento y también pues estos uniformes que se han localizado. De hecho, la Fiscalía pues se encuentra realizando diferentes operativos con el fin de poder llegar a esos lugares en los cuales se puede considerar que no son utilizados por parte de estas estructuras del crimen organizado con el objetivo pues de desarticular estas estructuras y también de poder individualizar personas que participan dentro de actividades efectivas. Muchas gracias, licenciado Morales. Estaremos al pendiente de esta situación, dándole seguimiento a todos los detalles que se vayan generando en el desarrollo de la diligencia de allanamiento, dos en zona siete, una en zona cinco, y se está a la expectativa de pues localizar algún otro indicio acá en el lugar, por supuesto, le estaremos informando sobre el desarrollo de estas diligencias. Es parte de la información que tengo de momento, regreso al estudio central. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Alfredo Mendoza, por todos los detalles de esta información. Ahí tenía el recuento de lo que han encontrado hasta el momento. Hablamos de varias municiones, armas de fuego, incluso de algunos chalecos o herramientas de agentes de policía nacional civil. Una situación que está completamente en desarrollo y bajo investigación. Estaremos muy pendientes acerca de los resultados que arrojen estas jornadas, esas diligencias que se efectúan. Estaremos pendientes.